Bueno pues ya estoy de vuelta seleccionando todas las capas de los elementos y el marco lo he hecho un poco más pequeño para tener un poco más de espacio aquí para trabajar con nuestro texto antes de empezar voy a escoger de aquí el color blanco como color frontal y voy a escoger un pincel aquí restauro los pinceles por defecto y en estos pinceles nuevos que trae Photoshop CS6 por ejemplo si escogemos este de aquí que tiene esta forma vamos a hacer el pincel un poco más grande me sitúo por encima de todas las capas tecla AL pulsada para que me cree una nueva capa por encima del grupo y veis que este nuevo pincel hace como un destello vamos a poner esta capa en luz suave y bajaré un poco su opacidad entonces si ya vamos a empezar con el texto voy a escoger un tono verde y la fuente será una bol sobre una nueva capa voy a escribir letras mayúsculas Happy Days control más T y transformo así de momento voy a trabajar así con él entonces ahora me voy a traer fijaros en esto que es lo más importante las texturas primera le digo colocar bajo un poco la opacidad para ver y la coloco más o menos pendiente al texto valido me vengo por la segunda textura archivo colocar esta de aquí bajo la opacidad y transformo más o menos aquí a la medida del texto seguimos con la siguiente textura archivo colocar y escojo esta de aquí lo mismo voy colocando bajando la opacidad archivo colocar llevamos una, dos, tres texturas voy a escoger esta azul de aquí transformamos y colocamos archivo colocar voy a escoger esta de aquí tampoco voy a poner muchas más creo que ya no pondré más tenemos cinco texturas vamos a seleccionarlas todas y asegurarnos que todas tienen la opacidad subida al 100% control más clic sobre la miniatura del texto para que se nos remarque y sobre las texturas tecla SID del teclado pulsada y las seleccionamos todas botón derecho crear máscara de recorte y se nos va a crear todas nos van a crear una máscara en torno al texto con control más D seleccionamos voy a desmarcar el ojito y me vengo sobre las letras escojo la herramienta lazo poligonal y lo que vamos a hacer es citas porque está la tecla mayúscula pulsada vamos a ir haciendo así unos recortes todo el tiempo tecla suprimir cuanto más cortes tenga más bonito va a quedar así que bueno, tampoco sin pasarse suprimimos me estaba pareciendo demasiado ancho suprimimos suprimimos y un corte aquí a la inversa suprimimos control más D para deseleccionar ya es cuestión de gusto los cortes que queráis hacer y aquí hacia el contrario así voy a ir con todas las letras y ahora cuando las tenga vuelvo bueno, pues ya estoy de vuelta con todos los cortes hechos volvemos a activar todas estas capas que habíamos desactivado de la textura en la miniatura de la capa texto hacemos control más click nos situamos sobre la primera capa miramos qué espacios de esta primera textura ha tomado nuestro texto que podamos o que nos guste más que podamos usar y qué espacios se han quedado más vacíos por ejemplo estos de arriba los vamos a borrar voy a rasterizar los tres las cinco texturas para que me pueda dejar borrar y entonces situado sobre la primera textura borro y me aparecería la segunda textura inmediata desmarco el ojito por si me gusta más la que hay debajo y vuelvo a desmarcar en esta ocasión me gusta más la del final pues sigo borrando situándome por cada textura no es complicado con un poco de paciencia lo tenéis y queda un resultado muy bonito me sitúo otra vez sobre la primera textura borro segunda textura vuelvo a borrar y en este caso voy a dejar esa vuelvo a la primera textura esta como ha tomado bastante la voy a dejar y borro el resto me sitúo sobre la segunda textura y voy a quitar por ejemplo este y este de aquí que no dice nada me sitúo sobre la siguiente textura termino de borrar siguiente textura y siempre nos va a quedar la última bueno pues esa nos habría quedado así y así haremos con todas las letras situado sobre la primera textura quito esta de aquí me sitúo sobre la segunda de esta voy a borrar esta de aquí situándome sobre la primera textura si tenéis algunos ir haciendo más pequeño el pincel por ejemplo por esta zona cada vez que borramos vamos descubriendo la textura inmediata que le sigue es cuestión de ir jugando es como si fuera un puzzle acordaros de un puzzle y las piezas este lo voy a dejar sobre la primera capa porque me ha gustado y como han lazado voy a borrar aquí voy a borrar sin miedo todo el resto porque de esta primera ya no voy a escoger más para esta letra me sitúo sobre la segunda capa y voy a borrar esta parte de aquí como no me dice nada la siguiente sigo borrando situándome en la siguiente capa siguiente textura siguiente capa me sitúo en esta capa y la voy a borrar siguiente textura la voy a dejar en esta y así seguimos con el resto de las letras bueno estoy terminando ya estoy sobre la primera textura y he borrado todas estas zonas pasaría a la siguiente textura y el caso ir descubriendo la que más nos agrave ir jugando con las cinco capas de la textura y ya tendría terminado nuestro texto que en sí aunque todavía no tenga mucho más nos ha quedado bonito selecciono todas las capas de la textura con botón derecho le doy a convertir en objeto inteligente para que no nos suelte la máscara de golpe y esta capa del texto que está en verde le vamos a dar a duplicar capa para así nos soltará la máscara volvemos a la capa de la textura y le damos otra vez a crear la máscara de recorte para que nos vuelva esta capa entonces ahora con la que hemos duplicado la seleccionamos con control más E las vamos a convertir en una entramos por aquí por opciones de fusión de capa bisel y relieve escogemos aquí un cincel blando en tamaño 1 y en suavizar lo pondremos a 7 para que de ese aspecto así pulsamos ok nos venimos sobre la capa del texto la que está en verde y vamos a desplazarla con la herramienta mover 3 o 4 píxeles hacia la derecha y 3 píxeles hacia abajo ayudándonos de la flecha del teclado herramienta mover 1,2,3 píxeles para la derecha y 1,2,3 píxeles hacia abajo archivo colocar y me voy a traer esta textura que dice aquí madera va a ir por debajo de nuestro texto de texturas y por encima del texto verde nos situamos sobre la capa del texto verde control más clic sobre la miniatura de capa y sobre la textura de madera le decimos crear máscara de recorte con control más D deseleccionamos parece que no ha hecho ningún efecto aquí a la vista pero si me acerco veis ese efecto que hace ahí la textura de madera me vengo a archivo a abrir y me voy a traer este PSD que es una sombrilla solamente para que lo veáis sobre un dibujo veis que hice de una sombrilla luego he ido trazando con la pluma y en cada trazado le he ido aplicando un degradado luego con la herramienta sub exponer y super poner le he hecho este efecto para que parezca que tiene más relieve no lo explico ahora porque esto lo dejaré más adelante en un tutorial en mi página web y para no estén entenderme más salirme de lo que es en sí el tutorial en el que estamos pero que era solo para que la vierais y ahora sí me la traigo aquí archivo colocar y escojo la sombrilla que también os la dejaré para que podáis utilizarla al darle a colocar pues me la ha colocado como un objeto inteligente me la voy a traer por aquí sobre alguna de las letras la sitúo de forma para entrelazar la hora de forma que parezca que está entrelazada y a la ir y entonces vamos a hacer control más clic sobre la sombrilla entonces rasterizo la capa para que me deje ahora borrar y sobre la de la textura control más clic escojo la herramienta borrador sobre la sombrilla y borro esta parte de aquí con cuidado de no borrar el último tramo y ya la tendríamos más o menos y ya la tendríamos siempre como os digo de aplicarles sombras me vengo a archivo colocar y vuelvo a la carpeta de delicios scrap y voy a escoger de scrap de aquí lo transformo para adaptarlo al texto hago control más clic sobre la miniatura de capa rasterizo la capa porque si no no me va a dejar voy a escoger un verde os podéis guiar por el de las hojas por ejemplo un poco más claro edición rellenar y le digo con color frontal que es el que tengo aquí ahora mismo pulso ok con control más deselecciono y esto de la lazada ya lo he explicado en anteriores video tutoriales pero lo vuelvo a explicar otra vez que no me cuesta trabajo control más clic sobre el texto frontal y vamos sobre la lazada herramienta goma de borrar y vamos a ir borrando por ejemplo esta zona de aquí que como son cortes luego tendremos que ir buscando también los cortes de los huecos borro este de aquí ahora vamos a ir arreglando estas zonas este de aquí bueno ahora deseleccionamos y sobre esta ya vamos a hacerlo la textura y el texto con control más E vamos a convertirlo en un solo texto para que no nos moleste y lo seleccionamos para ir borrando esas zonas que nos han quedado nos ponemos sobre la lazada otra vez y esas zonas que nos han quedado que pasaban por la textura para que no parezca para darle más realismo bueno pues ya lo tendríamos me vengo aquí archivo colocar me voy a traer este que dice corazones le doy a rotar me lo traigo por esta zona del texto transformamos en escala lo hago un poco más grande no mucho más control más T le doy a deformar y aquí escogeré bandera para que no se haga esa curva así solamente la voy a curvar un poco más veis si movemos aquí se nos va curvando más y lo dejo por aquí quizás voy a archivo colocar y por escoger alguna flor esta misma la situamos ahí bueno y ahora en nuestro texto voy a hacer algo más me sitúo sobre la textura pues sobre la parte frontal escojo la herramienta línea y en la nueva versión de Photoshop CSS nos trae una opción que es poder escoger una línea de trazos escogemos el color aquí yo voy a escoger un rojo que he seleccionado de este rojo de este corazón y la forma la he predefinido entrando por aquí en más opciones le he dicho que en guión esté a dos y en espacio a dos que sea una línea discontinua aquí podríamos darle más ajustes pulsamos ok y aquí también lo he dejado en torno a dos puntos entonces estamos con el color rojo acercamos el texto y sobre los cortes para que se vayan a apreciar más vamos a ir haciendo unas líneas así sobre todos los cortes para que simule como una costura lo voy a hacer sobre la primera letra y ya volveré cuando lo tengan las demás no dejaros ni un corte para que si os equivocáis control más Z entonces a todas estas capas me vengo sobre una de las capas de forma y la aplico de fusión bisel y relieve en profundidad lo voy a subir a unos 150 y en el tamaño lo pondré a tres más o menos pulso ok y copio este estilo de capa selecciono todas las capas que tenía ya de trazos de líneas y botón derecho pegar el estilo de capa ya lo tendría continuo y ahora vuelvo ya sabéis ir por todos los cortes y luego pegamos el estilo de capa seguida vuelvo con el resultado para terminar ya el videotutorial ya tendríamos todas nuestras letras con el contorneado veis como queda y por último lo único que he hecho es a esta parte de aquí de las flores con el nuevo filtro pintura de óleo de pintura al óleo de Photoshop S6 voy a entrar por uno cualquiera por ejemplo centrarías de aquí en filtro pintura al óleo doble clic sobre aquí sobre el texto de filtro veis que no salta y aquí podéis cambiar la escala ir jugando con los parámetros para que parezca más o menos una pintura yo no le he dado mucha intensidad voy a cancelarlo solamente lo justo para que se integrase un poco más con el fondo y hasta aquí habríamos llegado al final del videotutorial de hoy que como siempre os agradezco vuestra atención sé que ha sido largo pero vení a atender muchas peticiones de más tutoriales con scrap más tutoriales con tipografía espero que os sirva que con estos tutoriales además de mi canal podéis encontrar otro tutorial sobre tipografías y en este caso en 3D que os aparecerá ahora por aquí un enlace por si queréis visitarlo y aún no lo habéis visto y que nos vemos en el siguiente videotutorial un saludo